Bueno Clodet, que mal te están quedando las coletas que te está haciendo la Mary. Oye, pues las hace muy bien, porque a mí ya me las ha hecho. A ver, a ver, a ver. Pero es que esto es mucho pelo para mí. Qué churro. Oye, me acabo de volver a empezar. Mira, que las hace bien. A ver, las tuyas. Ahora, qué guay. Lo que sí puedo decir es que Clodet se porta muy bien porque lo aguanta todo. Hacer, deshacer, desenredar. El tema es que Clodet tiene más pelo que un barco de coco. Tienes larguísimo el pelo. Ya. Y a mí me han enviado tantos deberes que mira, o sea, yo le dejo la mochila quieta. Bueno, ahora no, pero tú la dejas así. Y es que no se sujeta, o sea, ni cierra. Bueno, que así cierra. Porque está llenísimo de deberes. Claro, o sea, es que nos dan vacaciones y nos llenan la agenda. Bueno, pues he estado todo el fin de semana entero con Ani. Hemos dormido juntas, hemos dormido juntas. Le ha ayudado a Ani a grabar un vídeo. Y estoy en su set app. Que me encanta, es que es chulísimo. Hay un mogollón de cosas súper fris. Mola. Mucho. Mola, mazo. ¿Cuál es tu parte favorita del set app, Claudette? La parte de Apple, con todas las cosas frikis de Apple. Ah, o la parte de Star Wars. Sí. La estantería sí me encanta porque está llena de cosas frikis, vamos. Pero es que la parte donde está en R2, E2, E3, P.O. Mola. Mola más. La mía, mi parte favorita sin duda es la de Apple. La zona más friki. Mirad qué cosa tan chula tenemos. Y ahora vamos a Anas a grabar un vídeo súper pero que súper chuli. ¿Tenéis hype, chicas? Sí. Muchas ganas de grabar. Va a ser súper divertido. Sí, sí, sí. Yo estoy súper nerviosa, eh, pero yo creo que va a ser genial y que va a estar súper chulo. Sí. ¿Y tú, Ani? También. También. Bueno, Claudette, ¿qué tal te lo has pasado? Genial, me ha gustado mucho este hacer el cine contigo, Ani. ¿Y dormir juntas? Me ha gustado mucho. Y los musicalis, que estamos ahí a las doce haciendo musicalis. ¿A las doce haciendo musicalis? Claro, antes de acostarnos. No, pero por la noche no. Ah, vale, vale, vale. Bueno, chicas, ¿nerviosas? Sí. ¿Qué hacemos aquí? A ver, un poquito de aire, eh. Anda, adelantamos. Entonces, hemos venido aquí a grabar un, yo volé, mmm, en la NASA. Sí, la NASA. Sí, NASA. ¿What? Y vamos hasta la verga. Asomáis primero la cabeza y decís, ya, estaréis comiendo. Ya. Camino, vamos. Está encerrado también. Ani, anda que no eres cateta. Ah, sí. Lo primero que vamos a hacer es revisar el plan táctico. ¿Qué plan táctico? ¿Y qué plan táctico? Bueno, lo primero que vamos a hacer es comernos una rocata. ¿Es verdad? Eh, ¿permira? Que permira bien. Hombre, también habrá que limpiarse, ¿no? ¡Se me ha hecho mentira! ¿De qué? ¿Caca o barro? ¿Qué ha pasado? A ver, pues si queríamos, que queríamos ir al baño, entonces nos metes por aquí que hay, que hay batalla, algo así, el baño, así, el baño, y nos hemos metido por ahí. Porque, a ver, es que había un tarjeto y yo digo, bueno, bueno, salto, salto, y de repente nos noto. O sea, es que había un trozo gigante, casi todo lleno de agua y en vez de estar para atrás y mojarme un poquito, pues no, yo sigo corriendo. Ahí, ahí adentro, adentro, mirad. ¡Mira mis zapatillas favoritas! ¡Mira mis zapatillas de Ani! ¡Mis zapatos favoritos! Y todo por no hacerle caso a los barrios. No se os puede sacar de casa, chicas. No se os puede sacar de casa. ¡Toma! Bueno, ¿entramos? ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Vale, la despejada! ¡Ani! ¡Es una caja po... ¡Ani! ¡Es una caja que ponía hartos secretos! ¡Vamos a abrirla! ¡Claudette! ¡Pone top secret! ¡No se puede abrir! ¿Pero por qué me hablas a mí? ¿Tienes que hablar a Claudette? ¡Es verdad! Aunque no esté, Claudette. ¡Hola! ¡Pero que se fuera! ¡Vale! ¡Ah, pues por el típico sueño de... ¡Gri, gri, gri! ¡Sí! ¡Vale, guay! ¡Venga! ¡Vale! ¡Claudette, no lo toques mucho a ver si lo vas a estropear! ¡Claudette, no lo toques mucho a ver si lo vamos a estropear, eh! ¡Esta! ¡Si me hace gracia ahora, en edición va a ser bueno! ¡Hortensia! ¿Qué haces ahí dentro? ¿Pero cómo se te ocurre colarte en la NASA? ¿Pero cómo se te ocurre colarte en la NASA? Vale, ya no te lo puedes hacer. ¿Qué hemos hecho nosotras? ¿Qué es eso? ¿Qué hemos hecho nosotras? Ya estamos aquí, Ortencia, ¿ahora te hacemos? Pero no puedes estar adorando el teclado. Es que te queda la marca. A ver, chiquis, me miráis, me miráis, ¿vale? Estás con cara de sustento. ¿Entiendes? Que Ortencia está metiando fuerte. Vale, activar los retro... Retropop... Retropopop... Retropopopop... Te equivocas. Vale, activar los retropopulsores. Tranquila, tío, es que es muy fácil, ya la voy. Bueno, ya estamos en el coche camino a Murcia. Me lo he pasado genial con Nani en Madrid. Y ahora mi madre dice que soy muy cansada y que tengo que dormir. Pero es que eso lo dirá ella porque yo estoy tal cual. O sea, ella sí que estaba cansada pero hoy no. No, ya estoy. Bueno, por si estáis aburridos y no os queréis dormir, aquí os dejo los dos vídeos que hemos grabado en la NASA. No olvidéis suscribiros al mundo de Claudette, a la vida de Claudette y al rincón de Annie. ¡Os sabéis lo de Claudette a mis! ¡Mua!